En definitiva, uno está inserto en una economía global, tanto mundial como macroeconomía argentina. Así que uno lo ve como lo está viendo todo el mundo. En todo caso, sí es cierto que va a haber una facturación mayor porque todo se ha revaluado, en el caso de los autos, como consecuencia de la devaluación, valga la aparente contradicción. Es decir, en pesos argentinos todo es mucho más, esto va a traer una facturación mayor. No creo que en la misma proporción aumente la siniestralidad porque hay mucho costo argentino, en el caso de la mano de obra, por ejemplo, no va a aumentar de la misma manera que aumentó la devaluación. Lo están demostrando las conversaciones preparitarias y la postura del gobierno y la situación de las provincias que no pueden hacer importantes aumentos de sueldo. Creo que ahí hay una zona de conflicto bastante importante y además es cierto también que se va a disminuir el consumo porque si no se ajustan los salarios en función de lo que han aumentado los precios en los últimos tiempos, y la readecuación de precios va a llevar su tiempo y además los precios son inflexibles a la baja. Esto es de libro, los libros de economía dicen eso. Va a haber una pérdida de poder adquisitivo, lo que hace un menor consumo, menor compra, menor aseguramiento. Pero lo que yo creo igualmente es que esto no es catastrófico ni que es absoluto, son relaciones porcentuales. Entonces, por dar un ejemplo, la torta va a ser la misma del Producto Bruto Interno, en general puede ser un punto más, un punto y medio más o no, o dos digamos, o un poco menos, pero sigue el mercado. El tema es a esta situación que la vemos con dificultades, tampoco hay que empezar a correr al revés, sino que hay que enfrentarla y resolver los problemas para que permita a uno permanecer en el mercado entendiéndolo al mercado como viene. Esta creo que es la definición principal. En la zona que nosotros estamos, que es una zona del interior de la Argentina, se ha visto beneficiada la devaluación, o con la devaluación, toda la actividad agropecuaria. Y esto va a producir que en ese subsector de la economía las cosas se mantengan más o menos con los niveles de compra y de consumo que hay hasta ahora. Lo que también es cierto es que los pequeños productores están muy afectados, sobre todo por el impuestazo que ha habido en la provincia de Entre Ríos. Y esto se vincula con el desfinanciamiento de las provincias. Es decir, acá el desfinanciamiento que tiene el Estado Nacional y las provincias va a provocar el desbalance en la actividad económica privada. Ese es, yo diría, el principal problema, porque la actividad privada no está mal, pero puede afectarse por el desfinanciamiento que tiene el Estado. Indudablemente que la mayor presión impositiva de las provincias y estos impuestazos que están obligados a realizar las provincias para poder de alguna manera solventar las cajas que están teniendo déficit importante en cada una de las provincias tiene que ver con una no discusión de una coparticipación federal nueva y que está determinada, que se tiene que hacer desde la última constitución, desde 1995. Y que las provincias, por intereses de una y por desinterés de otras en otros momentos, no van realizando. Pero en realidad sería una de las únicas formas para que este país, que es federal en su constitución, vuelva a tener en las provincias la posibilidad de autonomía económica que les permita tomar sus propias decisiones. Claro, porque el desfinanciamiento lo tiene el Estado Nacional. Al haberse apoderado del Estado Nacional, de los recursos de la coparticipación, y dándole, según el gobernador amigo o no, esto ha sido positivo durante mucho tiempo, pero al producirse la caída de recaudación, o la caída de financiamiento, no de recaudación, de financiamiento, porque están los gastos que hay que mantenerlos en línea, va a hacer disminuir ese goteo que había hecho en las provincias, y esto obliga a las provincias a tener un aumento de alícuota en los impuestos para poder sobrevivir. Así que estamos en un proceso de ajuste, sin duda no hay alternativa para el gobierno, y eso ha evitado en realidad también que hubiera una crisis mayor, porque si este ajuste no se producía y si la CGT no sale a buscar soluciones tranquilas hasta ahora con los distintos sectores de la producción, la situación política podría desmadrarse. Esto se ha reconducido en función del ajuste que se está produciendo, y la devaluación en sí mismo que ha beneficiado a algunos sectores de la economía. Así que estamos en un proceso de transición, pasamos de una prédica de progresismo, digamos, a ahora arreglar con el fondo, arreglar con un nuevo índice, arreglar con Repsol, arreglar con el Club de París, y todas las cosas que no se quisieron hacer durante muchos años, que la proponía sobre todo los sectores más de derecha de la economía argentina, al satisfacer esas demandas, se produce una especie de equilibrio y de tranquilidad institucional por un tiempo que espero se ha prolongado, porque nunca hemos vivido en la Argentina una transición de dos años entre un gobierno que se va y el nuevo gobierno que viene. A lo sumo, la transición más larga fue la de Alfonsín aquí, y por eso terminó, por la típica que fue, con una salida antes de tiempo. Hubo elecciones en mayo, había que entregar el gobierno en diciembre, y bueno, no fue suficiente. Ahora, ¿por qué esto perdura y se va regularizando solo? Porque tampoco existe una oposición ya instalada que esté boicoteando un gobierno. Yo creo que a este gobierno se lo está respetando. Puede haber discusiones, puede haber un montón de diferencias, pero el gobierno tiene cierta tranquilidad que nadie lo está empujando al abismo, y están haciendo el ajuste por su propia decisión. Es decir, la Presidenta dijo que no iba a haber devaluación, y la hubo la devaluación. Y así, lo que se dijo de Repsol, y se le paga a Repsol. Esto es lo que yo digo, significa un ajuste, por derecha, digamos, aceptando lo que es la globalización en el mundo, y bueno, estar inserto con las reglas de juego que tiene el sistema capitalista, que a veces son muy crudas, lamentablemente. Y con la adecuación de los distintos valores, y que se empieza a acomodar un poco la situación a partir después de febrero, ya en marzo y con abril, empiezan a verse el ajuste fuerte que ha hecho el gobierno a partir de esta devaluación, y cómo va impactando en los distintos servicios que reciben las personas. El ajuste, por suerte, se está haciendo en una transición institucional democrática como corresponde, y yo desde ese punto de vista creo que va a pagar muchos costos políticos el gobierno actual, pero no va a pagar los costos de un desmadre, que es lo que pasó, por ejemplo, en el 2001. Y esto es muy importante, ¿no? Es decir, pongámoslo también en habitantes de una sociedad que tiene que tener mayor equilibrio posible. Bueno, acá se ha producido un hecho concreto de financiamiento y caída de reservas, y entonces, ¿a qué se apeló? A la ortodoxia económica. Todo lo que siempre se trató de no hacer, y yo comparto muchas de las actividades que tuvo el gobierno nacional, hoy, lamentablemente, por errores que se cometieron, se ha caído en la ortodoxia que recomienda la derecha, fundamentalmente. Bueno, esto la población no lo puede entender rápidamente. En el seguro, o en los impuestos inmobiliarios, esto es un proceso de comprensión que va a tener en el tiempo, y va a traer consecuencias, como yo decía, de tipo política y económica en el bolsillo, porque se disminuye inexorablemente el consumo. generalmente en las empresas medianas y más grandes, e incluso en las propias empresas familiares más pequeñas también, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, ya se empieza a planificar cómo encarar el año siguiente, y se empiezan a ver los distintos indicadores para determinar qué líneas de acción seguir durante el año que está por comenzar. Esto es lo que se hizo en octubre, noviembre, diciembre. Ahora, en enero cambiaron totalmente las reglas de juego, y en febrero volvieron a cambiar. Entonces, ¿cómo se adapta una empresa que tenía una planificación a un año como el que está sucediendo? Termino una reunión con todos los gerentes y todos los jefes de proceso, con el área de comunicación y con el área de informática, precisamente para demostrar que acá los planes estratégicos en la Argentina no sirven, mucho menos en este tiempo. Si acá no hay una flexibilidad para adaptarse a cada momento, ¿quién iba a imaginar en octubre o en noviembre que hiciera un plan para el año 2014 que en enero iba a estar cambiando y que en febrero volvía a cambiar todo? Nadie se podía imaginar. Por lo cual, el concepto de flexibilidad es lo que debe primar en la cabeza de todo empresario, adaptarse permanentemente a cada circunstancia y no hay que hacerlo a costo de los asalariados. Hay que hacerlo buscando todas las alternativas posibles para mantener mercados. Lo más importante que tiene una empresa es el mercado. Lo que menos tiene que tratar de perder es el mercado. Y los que sostienen esa empresa en el mercado son sus trabajadores. Así que hay que armar una ecuación donde además hay que modernizar mucho la empresa y hay que tomar las nuevas herramientas tecnológicas que están dando posibilidades hoy, sobre todo la informática, y manejar muy bien la comunicación para que toda la gente en las empresas, toda la gente de cada empresa, comprenda muy bien el fenómeno que estamos viviendo, el que vamos a vivir en este 2014 y lo que se viene para más adelante, porque si no hay una socialización de toda la problemática en la empresa, no se lleva adelante como corresponde o a feliz término el desarrollo de la misma. Se dice que hoy la única certeza es la incertidumbre de acá en más. Sí, sí, y hay que vivir en eso y hay que acomodar. Por eso, el que no tenga claro, como dice Rafael Echeverría, un lingüista, pero que además ha trabajado mucho en el tema de las empresas, en esto de la empresa emergente, lo más importante para una empresa moderna es la flexibilidad. No vale ningún organigrama hoy. Él dice, la empresa vieja ha muerto y la empresa nueva todavía no surgió, pero lo que está claro es que la empresa nueva tiene que ser flexible, internamente tiene que ser muy flexible y entender el mercado con esa flexibilidad. Se acaba de vender WhatsApp, lo compra Facebook en 16 mil millones y la oferta anterior había sido por mil. Es increíble cómo le van encontrando nuevos mecanismos y nuevas posibilidades, lo que está en la vanguardia, por ejemplo, en este caso comunicacional e informático en el mundo, que son las dos herramientas más importantes que se debe tener y en el seguro se usan mucho, porque seguro por ser servicio precisamente, nosotros estamos basados en la informática y tenemos que tener mucha información para desarrollarnos. Si no nos adaptamos a eso, no vamos a competir en esa torta de mercado que yo mencionaba hoy. Así que hay que ser flexible, conocedor de la realidad y tener tecnología de punta. Y específicamente en este tipo de empresas como es el seguro y como son los servicios en general, ¿cómo se va viendo la evolución que está teniendo el propio cliente y las demandas que empieza a tener a partir de las distintas posibilidades tecnológicas y de servicios que va teniendo y de las posibilidades que se van dando en el mercado? Es un proceso natural. Yo digo, recién decía, esto es un proceso de mercado natural y más aún con las nuevas generaciones. La generación Y, como dicen los uruguayos, la Y, esa que va de los 20 a los 35, que son las generaciones muy amigables con la informática, eso se adapta muy fácilmente a todo esto. Puede ser que las menos jóvenes, como uno, tengamos un poco de resistencia a entender esta cuestión de los mercados modernos y de lo que está pasando en la política y sobre todo si no conocieron, los jóvenes también tienen un problema, en este caso, no saber de la historia real de lo que pasó aquí con la cuasimoneda, con las crisis recurrentes que ha tenido la Argentina. Así que esto es una mixtura de complejidades que no va a ser fácil resolverlo, pero yo creo que la sociedad, por ser parte del mercado, la adaptabilidad la va a tener que, a la fuerza la va a tener que ir adoptando, valga la redundancia, porque nadie le va a estar enseñando al consumidor de seguro, de comunicación o de un auto o de un termotanque cuáles son las ventajas respecto del otro. Esto se aprende mucho por la propia acción que tenga cada uno. Vamos a vivir un momento de transición durante todo el 2014 en la Argentina, pero es un problema también, Martín, mundial. Eso yo tampoco lo puedo dejar de negar. Los BRIC, el grupo BRIC era el gran emergente hace un tiempo y ya desaparecieron como los grandes emergentes. Ahí Brasil está con grandes complicaciones. Turquía, otro gran emergente, ahí está con grandes complicaciones. Entonces acá estamos en una volatilidad mundial y en una volatilidad nacional que tiene su autonomía también y todo eso, bueno, nos exige la flexibilidad y la adaptabilidad a todos los estratos de la sociedad argentina. Entender esta flexibilidad es el primer paso para poder pensar en la posibilidad de seguir creciendo a pesar o en este contexto. Sí. Si acá no hay flexibilidad mental, si no hay adaptabilidad a la circunstancia, no hay predisposición a decir, no, me parece que no voy a tener que seguir haciendo lo mismo, que la rutina es un terrible enemigo en esto, si no hay conciencia de eso, desde el gobierno hasta el último consumidor es como que se pierde el tiempo. Yo creo que la única forma de ganar el tiempo es meterse en la cabeza, culturalizar la idea de la flexibilidad. Es totalmente distinto a ser optimista. Sí, es distinto, pero uno tiene más perspectiva de ganar si es flexible. En cambio, si se pone rígido y se atemoriza, porque cuáles son, nosotros ya leí un artículo que lo hice distribuir en el personal nuestro también, cuáles son las primeras reacciones comunes en la sociedad argentina en el empresariado, y empezar a cortar gastos por todos lados y castigar al trabajador y reducir publicidad, pero no pasa por eso salvarse, pasa por entender el momento y adaptarse al momento, no por gastar menos solamente. Y si yo gasto menos y como consecuencia gastar menos, vendo menos, entonces me estoy minando mi propia capacidad de crecimiento. Entonces, por eso que la información, la comprensión del fenómeno global, mundial, nacional, la problemática política y cómo juegan los mercados y toda esta dinámica que cambia mes a mes, si uno no está dispuesto a meterse ahí y acomodar el cuerpo, allí no tiene destino. Por más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.